¿Querés transformar tu pasión por el arte en obras únicas y personalizadas desde la comodidad de tu casa? Mis cursos online están grabados en mi propio estudio de grabación, donde junto a mi equipo producimos un interesante contenido para que aprendas técnicas, proyectos, composiciones y ambientaciones en arte mix media. Lo mejor es que los materiales son a tu elección. No vendo insumos, vos decidís qué usar. Hacé arte mix media sin depender de productos o marcas específicas. Trabajamos con muchas fórmulas económicas al alcance de todos y con los insumos que vos elijas. Podés cursar desde cualquier parte del mundo por medio de mi plataforma educativa. Mis grupos son reducidos y el acompañamiento es personalizado para que logres tus propios objetivos. Las inscripciones para el profesorado en arte mix media ya están abiertas. Espero tus consultas por WhatsApp. Nos vemos pronto para recorrer este hermoso camino juntos. Fernanda Valiente desde Buenos Aires a Argentina.